Se dice del reino de Dios que ya está entre nosotros, aunque aún no en su plenitud. Entonces Jesús varias veces hablaba del reino de Dios que ya está aquí, desde que Cristo ha estado entre nosotros. Ya el reino de Dios pues está aquí, ya el perdón de Dios se nos está dando, ya Dios mismo se nos ha revelado y ya el plan de salvación va avanzando y aunque está ya entre nosotros, no está en su plenitud, no está terminado. El final, eso para el cristiano pues es un punto importante porque nos ayuda a situarnos y ponernos en el contexto correcto de las cosas. Y bueno, al nivel, ese es como un nivel muy macro, hoy la escritura nos habla también de los niveles pequeños a los que vamos viviendo el reino de Dios. Y también es cierto que en el aquí y en el ahora pues tenemos momentos en los que no vemos el plan de Dios en su plenitud. Y a veces aunque sabemos que hay algo bueno, que hay algo divino, que hay algo que Dios está haciendo, en su momento pues se experimenta como dolor. Y entonces esto, si lo relacionamos con lo que íbamos hablando del discernimiento, es importante distinguir en dónde nos encontramos interiormente, si estamos en consolación o en desolación. Hoy valdría la pena distinguir entre la consolación y la desolación versus el cómo me siento con ciertas cosas, ¿no? Porque no estamos hablando de que el llamado cristiano sea a siempre sentirme bien y que las cosas de consolación son siempre las cosas que se sienten bonito. A veces hay una consolación más profunda, una satisfacción más profunda, inclusive cuando en el aquí y en el ahora estamos experimentando algo doloroso. Y esto pues podría ser un momento como los siguientes. Al experimentar la muerte de un ser querido, alguien puede vivirlo con dolor y al mismo tiempo con mucha consolación. Hay gente que me dice, padre, pues lloro porque es difícil, porque lloro porque amé mucho a este familiar. Y porque me siento pues muy triste que esto, que ya no esté conmigo. Y al mismo tiempo me siento muy lleno de gratitud y sé que está con el Señor. Entonces hay unas formas de sentir dolor y llorar inclusive dentro de la consolación. Esto es pues ya algo donde vemos eso, el reino de Dios está entre nosotros, todavía no en su plenitud. El gozo pleno y total y completo aquí en la tierra, pues tal vez no lo vamos a tener. Pero eso no quiere decir que ya estemos unidos, uniéndonos con Dios, que ya estemos con el Señor. Otra forma en la que encontramos momentos que no se sienten bien, pero que podemos tener consolación. Es por ejemplo, cuando alguien sabe que está actuando bien, que está actuando dentro de la verdad, de lo justo, de lo correcto y experimenta pues un rechazo, una persecución. A lo mejor alguien que, si alguien denuncia un maltrato hacia otra persona, si alguien denuncia un racismo, si alguien denuncia un robo, si alguien denuncia un maltrato, pues ¿qué pasa? O sea, esa persona no queda bien y a veces lo van a rechazar y en el inter, pues se va a sentir mal, pero este sentirse mal en ese momento, la persona lo puede vivir dentro de la consolación porque sabe que Dios está con él. Aunque esta experiencia es difícil, esta persona dice, pues esto me está ayudando a crecer en amor, sí. Me está ayudando a crecer en esperanza, pues sí, porque si yo actúo así, me siento que el mundo está mejor, ¿verdad? Me está ayudando a crecer en fe, pues sí, siento que es mi fe lo que me llama a decir esto. Pues, mire, estoy creciendo en amor, fe, esperanza, esas son las marcas principales de la consolación, pues aunque esté difícil y aunque sea turbulenta, esta situación, esos tres están ahí, entonces estoy en consolación en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de que no estamos en la plenitud de la resurrección. Estamos ya aquí y ahora experimentando, en parte, ya está entre nosotros y la vemos, ya sentimos la satisfacción también, la persona que perdió a alguien, pues sentir, pues la consolación al mismo tiempo que siente el dolor y eso es, pues un indicador, no de que estamos en desolación, sino que estamos en una consolación como la que dice la escritura en Juan capítulo 16, ¿no?, de dolores de parto, ¿no?, qué bella esa imagen para hablarnos del reino de Dios que está entre nosotros, pero no en su plenitud, que, pues sí, una mamá siente un dolor tremendo al dar a luz a un hijo, ¿no?, pero es un dolor, el dolor que experimentamos de la expansión del reino, que es un dolor que sabemos que lleva a la esperanza plena, que lleva al amor pleno, que lleva a Dios, que es la fe, entonces, ese, vamos viendo el reino de Dios que se está materializando y, pues, por eso, pues, es importante distinguir que hay momentos de consolación en medio de la dificultad, no todo lo que se siente malo es desolación. Así que le damos gracias a Dios por su reino que está aquí entre nosotros porque Dios nos invita a participar en la creación, en la construcción del reino que ya Él ha comenzado, nos invita a hacer equipo con Él y sabemos que, aunque no esté en su plenitud, aunque aún hay mucho pecado, aunque aún hay mucha maldad, aunque aún hay mucho dolor, son dolores de parto, porque vivimos con nuestros ojos puestos en la resurrección. Por eso la Pascua es más larga que la Cuaresma, porque es la resurrección lo que al final, pues, le da su significado pleno a la cruz. Y es ahí donde vivimos y ahí donde ponemos nuestra mirada. Así que, pues, nos ponemos bajo la mirada del Señor y le pedimos que podamos vivir con esta conciencia en nuestra vida cristiana. Amén. Amén.